First Blood First Blood First Blood First Blood First Blood Si puedo pensar Si puedo pensar Ya saben quien soy Conocen mi flow insano Pero parece obras sin leña Pero yo soy mexicano Peggo estos arrojos En un amarillo Exagerado No soy humano Porque no ponés a una sal Que seguras No seguirte ganas Te repites Me acostumbré a ganar Doy puro rojo No voy a parar Chau Pues hunda Parece pese y yo juego en celular Dejaba en 5 y te dejo en 0 Juego en la partida Un escuadra, soy el mero mero Nunca se junto, siempre soy primero Yo nunca pierdo, no me retraso Si no fueras bien teniendo pacto Rompiendo la base con la vida de mí Piden a mí Yo no soy con perro, si soy el king Una vez que empiezo, no me siento bien Y la culpa está, no deja que mienta Una, dos y dos, un MP40 La vida cobra, no te mientan Y yo te siento si tú no te sientas La gente sabe quién soy Conoce mi flow insano Pero yo soy mexicano Pego estos tarrojos en un amarillo Yo no soy humano Si me pones una cosa Segura, no te gano La gente sabe quién soy Conoce mi flow insano Pero yo soy mexicano Pego estos tarrojos en un amarillo Exagerado, no soy humano Tengo una cosa Segura, no te gano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.